New Age, peligros para nuestra fe, con Juan Sánchez Requena, ex maestro de Reiki y máster en naturopatía. Hola amigos, bendecido día nos ha regalado el Señor. Bienvenidos de nuevo a este espacio. Ya en el pasado programa comenté que se invierte dinero público en potenciar las pseudo-terapias y técnicas de la nueva era. Hoy voy a comentaros un caso que me hace reiterarme en esto. Ya dije que en el portal de transparencia del gobierno aparecían partidas para estas cosas. Bueno, pues más escondido está cuando lo encontramos dentro de cursos de formación para personas desempleadas, en las que se enmarcaran pseudo-terapias sin que aparezca en el temario de los cursos. Comentaré un caso que no, no es precisamente de Andalucía, es de otra comunidad autónoma. Sé que se hace en otras muchas, pero no he podido documentar vehementemente más que esta. Y otra que me ocurrió, pero que no se llevó a cabo. Bueno, comenzaré con la experiencia propia. Cuando estaba inmerso en el Reiki, desde un hospital público de Cádiz, se me ofreció el participar como maestro de Reiki en un proyecto de investigación. Estaría formado conmigo como formador de médicos y personal de enfermería. Y ellos que darían las sesiones de Reiki a pacientes voluntarios en las utilidades del dolor y oncología. Este proyecto se dilató porque esperaban que yo hiciera la valoración económica de la parte que me afectaba para sumarla a la estimación del hospital para presentar a la Junta de Andalucía y que ésta proveyera la correspondiente partida económica. Como yo en realidad no quería cobrar nada respecto al Reiki, al final el proyecto, gracias a Dios, al menos conmigo no se llevó a cabo. Ya veis que se pretendía que con dinero público se apoyara esta pseudo-terapia. Tengo que decir que en ese mismo hospital ya había dado totalmente gratuito un curso de iniciación de Reiki para personal de cuidados paliativos y Cruz Roja. Os comento un caso que me llegó de una persona que prefiere quedar en el anonimato y que hace ya varias semanas se puso en contacto conmigo y me relató que estando en un curso de formación de servicios estéticos de higiene, depilación y maquillaje para personas desempleadas con un temario muy definido atender al cliente del servicio estético de higiene, depilación y maquillaje en condiciones de seguridad, salud e higiene aplicar técnicas estéticas de higiene e hidratación facial y corporal. Esta persona se encuentra que durante el curso formativo ya desde el primer momento los ponentes practican sin consultarlo a los alumnos pseudo-terapias como el Reiki, activación del Kundalini, Ayurveda es un método de autoconocimiento mediante masajes clasificación del individuo mediante el test Pakitri descubrir el Dosa según la personalidad y poder adaptarla a terapia correspondiente como si fuese algo normal del curso y cuando la estética, depilación y maquillaje nada tienen que ver con la sanación que pretenden esas pseudo-terapias Bueno, el caso es que tras oponerse a que le practicaran estas cosas tuvo un enfrentamiento que se resolvió con la oferta de que abandonara el citado curso Cuando contactó conmigo le informé que además algunas de estas técnicas están prohibidas por sanidad en los centros sanitarios y otras están siendo investigadas para comprobar si son o no efectivas Presentó un escrito a la autoridad correspondiente y decisión salomónica No le contestó pero si le dan la titulación del curso esto para que no haya escándalos Amigos, esto se repite con más frecuencia de la deseada en muchos lugares de nuestra España y del mundo y no solamente porque haya personas que tengan que ganarse la vida con un trabajo aunque sea en el lado para nosotros equivocado Es el demonio que anda suelto y sabe que tiene muy poco tiempo para ganarse un alma para él No os asustéis Tiene poco tiempo porque sabe que nuestra vida es efímera corta unos pocos años y esos años en los que puede unirnos a sus huestes son nada de tiempo comparados con la eternidad En 2019 el Ministerio de Sanidad y Ciencia presentó una campaña de comunicación frente a las pseudoterapias dirigida a la sociedad y que tenía como objetivo concienciar a la ciudadanía de la necesidad de recurrir solo a terapias con evidencia y huir de las pseudociencias y de los abordajes no recomendados por la comunidad médica y sanitaria Sanidad y Ciencia presentó un primer informe de listado de técnicas de dudosa o sin eficacia ninguna Un listado de 139 técnicas que se estaban analizando para discernir con precisión su utilidad, seguridad y eficacia Este informe es un primer filtro que se basaba en el informe del Ministerio de Sanidad realizado en 2011 Tras este primer trabajo ya hay un listado de pseudoterapias sin ningún tipo de eficacia ni intento de demostración de tenerla Se trata de 73 técnicas ya consideradas formalmente como pseudoterapias Las demás técnicas hasta las 139 citadas se analizarán en los próximos meses Las 73 ya clasificadas no tienen ni estudios ensayos, revisiones sistemáticas, metanálisis para intentar demostrar su hipotética eficacia Entre estas 73 que se pueden considerar pseudoterapias podemos destacar por ser de las que quizá más se oferten Aurasoma Cristales de cuarzo Cromopuntura Cuencos de cuarzo Cuencos tibetanos Digitopuntura Censui Flores del Alba Gemoterapia Geocromoterapia Geoterapia Grafoterapia Masaje en la energía de los chakras Masaje metamórfico Numerología Piedras calientes Radiostesia Revilcin Tantra Terapia bioenergética Terapia biogagnética Terapia de renovación de memoria celular y la terapia regresiva Y de las 66 que están en evaluación destacaré por las mismas raciones anteriores las siguientes Acupresión Aromaterapia Ayurveda Biodanza Chikún Okigón Constelaciones familiares Hipnosis Homeopatía Kinesiología Kundalini Yoga Yoga Magnetoterapia Masaje ayurvédico Meditación Musicoterapia Programación neurolingüística Reiki Shiasu Tai Chi Técnicas de liberación emocional Técnicas de relajación Terapia celular de Bach y visualización Temos un pequeño bosquejo de cómo anteriormente esto se practicaba Reiki en algunos hospitales que recuerden el Ramonc y Cajal, el Puerta de Hierro y el 12 de Octubre de Madrid El de Guadarrama El Clínic Ival del Bron en Barcelona En San Roque de las Palmas y el Virgen de la Macarena en Sevilla También en algunos centros de día como era el hospital de día de la Fundación Jiménez Díaz en el que recorrían el hospital con bata blanca y por descontado que con el beneplácito de la administración Gracias a Dios y debido a estos estudios fue prohibido primero en la Comunidad de Madrid y después directamente por sanidad poniendo también cerco a la enseñanza en las facultades a estas pseudo terapias que se habían introducido en diferentes grados universitarios Pero como esto mueve mucho dinero siguen proliferando escondidos y sin decirlo en diferentes ofertas de cursos de formación como es el del caso que relaté anteriormente y a petición de esta persona de la que he relatado el caso cito textualmente lo que me comentó posteriormente a su consentimiento para poder comentar este caso Buenos días Juan, me parece estupendo aún así considero que debe añadir algo de suma importancia que deben de escuchar las personas que aún no siendo cristianas acuden a los centros de estética, salones de belleza y es la parte donde menciono que el Reiki o el masaje dosa, pata, pita o kappa según la clasificación que hace la terapia de nuestra personalidad se aplica en los clientes de forma escondida envuelto con otros masajes de forma que el cliente no se entere de nada y no pueda definir exactamente lo que acaba de recibir y el daño ya está hecho así se nos ha enseñado a aplicarlas está claro que el que no la hace no la teme y si fuera algo bueno lo aplicarían directamente sin tener que envolverlo con nada pero nunca jamás el profesional de estética revelará lo que acaba de hacer porque en muchos casos las escuelas se inventan sus propias terapias para vender sus productos y así hacen sus protocolos personalizados son muchos años de experiencia en la estética y he asistido a muchos cursos bueno pues os comento esto que le ocurrió también a una amiga entró en una peluquería en la que había pedido cita y se encontró una decoración que le llamó la atención por ser muy extraña extraña para ella al poco de comenzar a atenderla le dijo la chica que le atendía que sentía que llevaba algo que le estaba poniendo muy nervioso y que no le permitía hacer su trabajo que sentía rechazo que no se podía acercar conversando con la peluquera salió a relucir que era practicante de Reiki y que siempre lo hacía pero que se sentía rechazada que no podía hacérselo que había algo que se lo impedía mi amiga lleva siempre un crucifijo y una reliquia del Santo Padre Pío de Piel Trechina cada cual saque sus conclusiones amigos pienso que ya hemos dado un repasito a como la nueva era está soportada de alguna forma con dinero público en diferentes cursos meditación, mindfulness y otras cosas nosotros tengamos fijos los ojos en el que inicio y completa nuestra fe Jesús de la carta a los obreros estemos atentos a cualquier cosa que nos llame la atención cuando vamos a un masajista quiero masajista o incluso fisioterapeuta pues muchas veces sin avisarnos sin que lo sepamos practican Reiki o alguna técnica energética mientras hace su fantástico trabajo profesional que nada tiene que ver con estas pseudo terapias de la nueva era pero para ellos es algo normal aunque sanidad las prohibiera en los centros sanitarios pues las mezclan porque las conocen y ahí nos pueden hacer que se abra una puerta a algo desconocido que entre por esa puerta abierta pues amigos hasta aquí el programa de hoy me despido hasta la próxima semana gloria a dios que los bendiga y nuestra madre os protege rezad por mí